¡Gracias! 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 Al sentirme cerca a mí, en la noche fría, Dios me abrazará. Que duermas en mi pecho, en mi canción, mi cuna. Tú no eres tú, tú sin mí, yo sin ti no puedo más. Que duermen cerca en mi pecho, y siempre en un ritmo te llora el alma. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo sonreír. Y le pregunto a Dios, ¿por qué no llamas con la oración? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!